¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kirevideo del mundo de reacción Y hoy reaccionamos a la segunda patita ¡Claro que sí! La segunda vuelta, obviamente Vimos la anterior, obviamente bastante buenísimo ¡Vamos con todo! El último chiste estuvo... ¡Ah! ¡Alto fuerte, señor! Así que, ladies, mujeres más guapas Macho, alfa, lomo, plateado con todo ¡Puchémosle con todo! ¡Play! Comparte este kirevideo Y suscríbete, obviamente ¡Apoya a la gente de tu misma lengua! ¡Habla hispana! ¡Vamos a Fullerman y que perreque! ¡Un saludo de ruto! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Don Cartel! ¡Vamos con esto! Bueno, llega un indio a una casa de puta Llega un indio a una casa de dudosa ¡No! ¡Voy son todos en casa de puta! ¡No, que hoy día vengo impregnado de... ¿De dónde vengo? ¡Este me lo contó el padre Karadima! ¿De dónde andaban? ¡En la casa de puta! Bueno, llega el indio a la casa de puta Y golpea y sale la señora... La meretriz Y le dice... ¿Qué quiere, señor? Indio, tener plata, querer hacer el amor de... Polvo Oiga, pero usted... ¿Ha hecho otras veces el amor? No, no, no hacer... A ver, desenhuaraca, a ver... ¡A ver, desenhuaraca! Si estáis aptos para saber a quién te paso Y el indio saca así un cornetón No, está bien... Está bien, dice... A ver, échate el forro para atrás ¡Guau! Ya, pero vamos... Esa va, no... A ver, a ver, a ver... ¿Estamos? Sí ¡Cifra, cifra, 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 cifra... Impresionante es... No sé, cuando hace mucho frío en la mañana Y sale humo de tus labios, de tu boca Eso se llama bau Impresionante, ¿eh? No aprenden solo el no porro con Kire Y le dice, pero mira, esta herramienta es perfecta, le dice perfecta Pero tú tenés que tener experiencia, ¿en serio? ¿Nunca has hecho el amor? No, indio, no hacer el amor nunca Mira, ándate a tu pueblo Y practica en el primer hoyo que veáis de un árbol ¿Ya? Y después venís para acá Practica en un árbol, huevón Se va el indio, pasa el tiempo Practica en un árbol, huevón ¿Cómo? Y llega el indio, golpea, abre la puerta a la señora y le dice Ah, eres tú Y el indio venía con una tabla Indio querer hacer el amor ¿Aprendiste? Sí, yo aprendí hacer el amor Ya Puta, le pasa, como le conocía que era con Neto el compadre Le pasa una camiona, pero de dos De dos por dos De dos por dos Claro, le pasa la patiosca, huevón Entonces la señorita procede a desvestirse Y dijo, ah no, con eso este indio tiene que irse por el otro lado Y se pone... El cabino de tierra, por dejay Se pone así la señorita y el indio le mira la señal Y le dice, pesca la tabla y le hace cagar la raja Y la mina cerró y le dice, oye indio maricón Le dice, qué te está pasando, huevón Le dice, qué me estáis pegando con la tabla Indio querer saber si tener avispa en el hoyo No, 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 sí No, no, sí Va con un amigo, me acordé de del pelo de la señora Entonces Trae recuerdos Le dice, un heladito compadre, un heladito Un heladito, se ponen a conversar Y de repente, en el helado, huevón Un pelo, huevón Se me anda, esta huevón esquerosa Garzón Y huevón, un pelo en el helado, huevón Ah, le dice, ser normal cuando me piden sabor a coco, huevón Sí, lo que pasa es que a coco le dicen a las bolitas Claro que sí Bueno Llega una mujer al dentista A ver el sistema vocal Y llega a preguntar por el doctor Llega a preguntar por el doctor Se encontrará el doctor Menares El doctor Menares Se encontrará el doctor Bueno, sí, sí, por favor Le pasa a atenderse Llega el doctor A atenderla Y la ve ¿Usted? Sí Ya estoy Se pone el asiento Claro, una cubana empieza a mirar Está bien, bueno, nada Muy bien, señorita, por favor Abra la boca Abra la boca ¡Oh! ¡Oh! ¡A ti me atrapasá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Oiga, pero ¿sabe qué? Usted Antes de venir al dentista No tiene que hacer el amor Usted tiene Pasada la boca pico ¡Oh! No, pero ¿por qué, hueón? ¿Por qué? Así es como YouTube Después los censura, po, hueón Y me pone restricción de edad O ingresos pagados a la mierda ¡Pero sí! ¡Hacía un chiste! ¡Hacía un chiste! Pero ¿cómo sabes que yo estuve haciendo el 69? ¿No? Porque tenés mierda en la frente Finito Finito, finito Finito Acá este lado está más cargado acá Parece, ¿eh? Está más bajito Está complicado Ya Pasemos a otro Lucho y Elena Bueno, yo voy a continuar con la onda de los restaurantes Porque el profe también me hizo acordar de otro más ¡No! ¡Claro! Resulta que un compadre también se metió a otro restaurante un día Ya Claro El compadre entró así medio Y ya medio pasadito Y ya se había tomado sus copitas La cuestión es que se clavó con una chiquita Que estaba al lado de la barra Pues ya Se acercó a ella No le preguntó ni el nombre La tomó del brazo La dio vuelta Y le dio un beso ardiente Ardiente Que le quedaba la mina Que tenía un diente aquí Y no va a la cobrar Y es rasca Rasca Ardiente 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 Picante Picante Ardiente Oye Y el compadre no le preguntó ni el nombre Y se la llevó para un motel Llegaron a un motel Pero de estos moteles medios clandestinos Y estos medios rascas También así ordinarios El compadre en un motel De 500 pesos Así para decir una cuestión Más o menos rápida 500 pesos a las 6 horas Una cua ordinaria Así, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! 500 pesos a las 6 horas, huevones Es como un dólar Que cada media hora Entraba una guatona Con dos tragos Decida por cortesía de la cacha O sea, una cosa así Pero bien turística La cuestión dentro de todo, ¿eh? Claro Y de repente Empiezan ahí los dos A besarse A darse besos Que se yo Empezaron a incursionar En grado 1 En el toqueteo Después sacarse la ropa Tirones Se dan vuelta Para un lado Se dan vuelta Para el otro Oiga, de repente Cuando la chiquilla Le dice Espérate un poco Pónete cómodo Que yo te voy a hacer Un baile Y empezó a bailarle La comadre Oiga, el baile El vientre Era una cagada El baile Los glúteos El baile A las pechugas Todo era espectacular Como bailaba ella Y al final Termina de sacarse Toda la ropa interior Y el tipo Se queda clavado así Con el bajo vientre de ella Y la queda mirando Y la niña tenía ¿Cómo explicarlo? A ver Tenía Bueno, usted sabe que Bueno, el mato grosso Es una parte de Brasil Que también es conocido Pero Se podría decir que Tenía, digamos Como que Empapelar la mitad No más Ya Aquellos que no entiendan De otro país Porque yo tengo que explicarlo Que tenía pelito ahí Pero solamente la mitad Así pues No sé Rebaje bravo No sé ¿Qué mierda? El bigote de guaso A la mitad O sea que Tenía un lado Crespo Y el otro pelado Ah Como skinhead Claro Es una cuestión rara Mitad skinhead Entonces Rara Oye Más rara que un pescado con hombro Le hago así Pero un lado penado Y el otro Absolutamente motuó Claro El tipo se persiguió inmediatamente Entonces le dice Oh No vaya a ser cosa Que esta comadre Esté enferma Así me pegue alguna cosa Rara Alguna enfermedad Entonces le dice Oye Y esa cuestión ¿Qué es? Ah No te preocupes Le dice No es primera vez que me paso Pero esto es Una cuestión de carácter profesional Ah Peor dijo Esta gaya ¿Cómo carácter profesional? Ella es una meditriz Ah Se dedica a la vida fácil Se gana la vida con el cuerpo en la calle O sea Es una prostiputa Ah Claro Entonces dice No, no, no Yo no me meto con prostiputa No, no, no Espérate Si yo no soy prostiputa Es una cuestión profesional Porque yo soy garzona Ya Garzona ¿Y qué tiene que ver Que tengáis un lado peludo Y el otro pelado Que sea garzona? Entonces dice Fácil Cada vez que llega un cliente Y dice Se va a tomar un vinito ¿Cómo no? Y yo se lo abro Pues hueón ¡Pap! Quedaba con el corcho Y el mollo aquí en la mano Se queda con el colcho y el mollo en la mano Voy con mi chiste Voy con mi chiste Ronda 2 chicos Con este terminamos Y nos vamos a la ronda 3 en otro video Para no hacerlo tan extenso Para que no aburra obviamente Suelta, te relaja Esta era una señora Ya ya, 20 años de casada 25 años de casada con su marido Entonces le empieza a decir al marido Ella se sentía mal, pensaba que le quedaba poco tiempo Estaba preocupada, entonces quería darle sus últimas palabras Y estar, digamos, en buenas condiciones Entonces El marido como que no era pescado Pero entonces el señor empieza a decir, ¿sabes qué mi amor? Cuando me muera Pero puta vieja, si te queda para rato No mi amor, no Cuando me muera, quiero que me Quiero que me incineres Y las cenizas, no quiero que las dejes en la casa Ni tampoco que las esparzas Ni en el mar Ni en la montaña Ni en la naturaleza Creo que las esparzas en la casa de puta La señora le dice Que su ceniza La esparza en la casa de puta Pero Pero que la esparza En el VIP de Don Carter, por ejemplo Que la tira en la barra Donde está ahí El guatón, digamos Donde se toma la piscuna En el caño Que tiene la ceniza en todas partes Y le dice ¿Y por qué querés eso mi amor? Puta, para que por lo menos me vaya a ver dos veces a la semana Pues conche tu Buenísimo, buenísimo, buenísimo Esta sería la segunda ronda de chistes La verdad, espero que les haya gustado Si, mujer lady más guapa Macho alfa También a los Los plateados Obviamente que sí Un abrazo tremendo Compártete ¿Quiere el video? ¡Pum! ¿Ha sido un nuevo? ¿Quiere el video? Claro que sí Y suscríbete Si no eres parte de la familia Comparte Y suscríbete Obviamente Eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Recuerda que soy creador De Aula Hispana Al igual que tú Besitos enormes Déjame tus comentarios Y nos vemos Bye 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 Chubai Nos vemos en la próxima ronda Tenemos una Próxima ronda Puedes ver la lista de reproducción Chistes sin censura Que está bastante fuerte Pero bastante bueno ¡Adiós, gente linda!